Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste y te quiero comer, te quiero comer Oye bien ma' Mi dirección no le entiendo, yo me crea lo que tú quieres Hoy me odias, mañana me llama, el otro día me quiere bipolar Yo sigo aquí invernando como sopolar, esperando que me pida pa' regalar A ver si el hielo se calienta y se derrite, tú eres la que me corría, no hay nadie que me dice Vivo buscando paciencia y no encuentro ni aunque me dices el destino Me toca verte con otro, a ti verme entre los elites Le pido y me piquea, quizás tenga una bien base Ya pensando que yo estoy con otra, yo me estoy en el tase Todavía te celo, estoy en esa fase Por eso te escribiste el verso y te envié el enlace Todo el tiempo en la misma historia Que no eres feliz, que no sientes jucoria Piensa en tu mejor momento, yo soy cuanta es en memoria Más piquera, me cansé de llorar, hoy la vamos a aplicar Salí con el hielo, alamos, lo siento, vos quemas la brea Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta, ¿tú te vas? Yo le digo, sí, mami, de aquí no pasa na' La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tome y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer Y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer, ah, ah, ah Haygan las botellas, y hoy voy a beber la nombre de ella Y he tenido tanta pero sólo ella dejó las huellas, ah, tirao pa' atrás pensando en ti a todas horas Lo pongo en Pandora en la estación de Ricardo Arjona, ah, 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 ah Mi culpable de tu sufrimiento y cicatrices Siempre soñé que íbamos a ser felices Por eso cuando yo bebo no me acuerdo de lo que hice Y te llamo, ya por lo menos ni peleamos Pero en la cama nos matamos En esto soy el king, los fanas llaman dímelo manín Y yo contigo luchando pa' que esto no tenga fin mami Me llamo cuando esté en tu cama sola Pa' yo llegarle y sin devorar el vigor Yo soy el mismo Con un piquete nunca te pito, estoy bebiendo romo Por eso me engancha en este ritmo Pa' cantarte y pa' el de barra dedicarte Porque mi intención no fue fallarte Si yo quemando me fui imaginando Tú y yo bebiendo blue pa' contentarte Te compré la COVID y la cama blusa que el pa' ron Lo mezclo con periñón Pa' cantarte vuelve como don Mami soy tu only one Y tú mi wonder woman Los besos que tú me tratan y nunca me los darán Ya van a ser casi las cuatro Y estoy loco por verte Por racho muy loco como el nanito verde Pongan la juca y saquen a todos los pecas No puedo olvidarte Y si lo hago mi corazón peca You know mi homeboy Que pa' casa de ella voy Mucho más lucido que alca en su ronroy Te voy a intentar ser No paro de beber Yo te quiero ver Por ti derribo la torre y suelando Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mi amor Rose Y yo voy a querer Luis es que no sé, ¿por qué? Cuando tomo biensa en uke-, Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer N-i-c-k N-i-c-k Nicky, Nicky, Nickyriz up n-i-qué- yaz n-i- n-i-k-o-o-o-0-el